Buenas, soy Mari Berto, vocera de Georgia Power. Durante la noche, vientos más alto de lo previsto y temperaturas árticas extrema interrumpieron el servicio a miles de nuestros clientes, principalmente en el área de Metro Atlanta y Norte de Georgia. Para nuestros clientes, sabemos que es un fin de semana festivo con mucho frío y es el peor momento de estar sin electricidad. Gracias por su paciencia y entendimiento. Hoy, nuestros equipos están trabajando de forma segura y lo más rápido posible para restablecer el servicio. Y también hemos traído recursos adicionales para ayudarnos. Tenemos más de mil casos de daños. Esto incluye árboles caídos, postes dañados. Cada caso puede afectar servicio a 10,000 o 1,000 clientes. Nuestra prioridad es la seguridad. Nuestros trabajadores se enfrentan en condiciones peligrosas como fuertes vientos continuos y carreteras heladas. Estos fuertes vientos hacen difícil trabajar en camión de cubo y en postes eléctricos. Y estos vientos pueden causar interrupciones adicionales. Si puede quedarse en casa y mantenerse fuera de las carreteras, por favor, hágalo. Si tiene que salir, siga la ley de movimiento de Georgia y permite que nuestros equipos trabajen. Si se queda sin electricidad, gracias por su paciencia y sepa que estamos trabajando arduamente para restablecer la energía. Por favor, manténgase atento a sus vecinos y familiares durante estos días, especialmente aquellos con necesidades médicas o los ancianos. Si se queda sin electricidad y tiene que salir de su hogar, tenga en cuenta la seguridad y las temperaturas bajo cero continuas mientras planifica su viaje. Y ahora es el tiempo de considerar si necesita mudarse temporalmente. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que continuamos trabajando. Visite nuestro sitio web georgiapower.com-storm para obtener la información más reciente. Muchas gracias.